hola muy buenas a todos los amigos que vengan a ver este vídeo del roller coin voy a intentar hacer un vídeo lo bastante rápido posible y pues nada vengo a traerles de una forma totalmente pues improvisada porque la verdad no he visto mayor información con respecto a este evento que nos invita el roller coin a esto del minero que ya somos más de dos millones exactamente dos millones doscientos cinco mil doscientos veinticinco creo que la cifra es un tanto cuanto inflada porque bueno lo he comentado en algunos otros vídeos en sus canales de difusión tanto en youtube como en facebook telegram y demás pues no existe o yo no he visto lo que pues estas estos números estas cifras en cuanto a seguidores pienso que activos en la plataforma pues habrá algunos cincuenta mil cuando mucho cuando mucho entonces dista mucho de la cantidad de esta de dos millones puede ser que existan dos millones de cuentas abiertas pero no creo que todas estas cuentas sean totalmente activas pero bueno era nada más por comentar hacer un comentario por ahí y bueno vamos a lo importante vamos a ver por acá en el blog va a ser la primera vez que voy a leer este artículo esta noticia con respecto a los dos millones de usuarios en el roller coin voy a traducir la por acá ya saben que este tipo de traducciones pues a veces pues es un poquito complicada o diferente entonces vengan ustedes y denle una leída y vamos entendiendo lo que nos muestran lo que nos presentan por aquí y que cada quien pues me deja aquí los comentarios ya sea ahorita en el estreno de este vídeo o posteriormente debajo en los comentarios de la abajo de la descripción en los comentarios de este mismo ok dice resultados del sorteo del roller millón a este es el resultado de un sorteo ayer comenzamos la celebración del evento dos millones de roller un gran hilo en la historia del roller coin dos millones de miembros en nuestro roller family quien lo hubiera quien lo hubiera pensado con motivo de este evento lanzamos dos grandes sorteos para nuestros jugadores y ahora es el momento de anunciar los resultados de uno de ellos 888 participantes probaron fíjense nada más 888 participantes probaron suerte para recibir uno de los 100 mineros roller millón dos únicos y extremadamente poderosos y aquí están los nombres de los afortunados ganadores la lista de ganadores aquí están todos estos ganadores fueron 100 ganadores de uno de estos mineros el roller tu millones no felicidades a los ganadores y gracias a todos los participantes no te encontraste en una lista de ganadores no se preocupe todavía está en marcha un sorteo especial de más de 250 millones en roller family siga adelante y pruebe suerte ahora mismo bueno eso lo vamos a dejar pendiente por aquí la verdad no sé que se necesitaba para poder participar en este sorteo obviamente pues aquí me estoy buscando en el en este listado y pues yo estaría por aquí la letra de p de mi nombre del nickname que tengo aquí en roller coin que es el de pablo y pues no no estoy entre los ganadores ojalá alguno de los seguidores de este canal pues hubiese estado pues presente en esto de los mineros y se haya llevado alguno de estos mineros estoy tratando de buscar pues el lanzamiento de todo esto de las noticias del evento de dos millones pero no lo encuentro aquí en el blog esto es lo único que puedo ver por aquí y estos otros anuncios que aparecen por acá pero bueno no encuentro esa noticia bueno intenté traté de buscar la noticia por acá y vean estaba dando cuenta en este momento que pues ya no podemos comprar este minero de los dos millones de usuarios pues lamentablemente pues se ha agotado aquí hay dice que hay cero mineros nada más vendieron unos mil doscientos cincuenta mineros de este tipo y pues nada nos va a tocar o me va a tocar directamente puedes participar de el otro sorteo el sorteo que nos están ofreciendo por acá vamos a ir a esta parte que dice y venimos para acá y aquí pues nos van a pedir vean es una de estas páginas de green en las cuales pues bueno por aquí hace poquito hicimos un sorteo con esta plataforma está muy padre porque pues nos piden hacer algunas tareas de por aquí y hay que retuitear vamos a darle aquí para ganar estos puntos hay que hacer un retuit de este retuit el roller coin vamos a darle ahí y aquí vamos a hacer el retuit de este anuncio del roller coin retuiteamos y bueno de esta forma en esta parte bueno hay que poner aquí nuestro usuario de ahí está nuestro usuario de twitter para darle continuar tenemos que poner aquí nuestro nombre de usuario en la plataforma del roller coin ya lo colocado por aquí me piden un dato el dato de registro en el roller coin me piden aquí el dato de registro en la plataforma del roller coin y vamos a poner la fecha en la cual nos registramos fue el 13 de marzo de el 2019 ese es el dato de registro salvamos aquí y vamos a ver si nos dan estos dos puntos bueno ya estamos participando con dos puntos vamos a este tweet ahora que dice acá vamos a ver ok autorizamos a la aplicación y tuiteamos ahí está venimos a esta parte aquí nos preguntan si ya tuiteamos le voy a dar clic y efectivamente aquí en vamos a suscribirnos al canal de youtube ya estamos suscritos aquí en el discord vamos a agregarnos al discord vamos a agregarnos al discord del roller coin ahí está ya leo el procedimiento de discord yo ya estaba registrado en discord con ellos tengo tres entradas hasta este momento follow roller coin en telegram seguir a roller coin en telegram ya lo seguimos a roller coin en facebook seguir a play tour en twitter darle clic aquí le damos a seguir ahí está seguir a chiners nfts en twitter ojalá lo haya pronunciado bien le damos seguir ahí está ya seguir a bitcoin nfts en twitter seguir a arroba diat cop en twitter seguir a arroba bitmedia aquí dice código secreto dice ingrese el código secreto para obtener cinco entradas adicionales posdata mira nuestros roller creators valida tu código ok bueno ya tengo el código secreto lo voy a ingresar lo voy a ocultar con la intención de que bueno ustedes puedan ir a buscar vean la intención es de que vayan y apoyen a los creadores de contenido de la página entonces les voy a voy a ingresar este código y no se los voy a pasar por aquí se filtró también este código en uno de mis vídeos el más reciente del roller coin en el canal en los comentarios en el chat por ahí un amigo pues me hizo favor de pasármelo si quieren pues vayan a ver ese vídeo que tengo en donde hice un retiro de bnb que está aquí en el canal y bueno por ahí en los comentarios del chat en vivo de ese vídeo les comento ahí pueden encontrar este código si es que lo quieren buscar o si lo quieren buscar con alguno de estos creadores de contenido pues también pueden ir a ver uno de sus vídeos pero bueno ahí está ya he colocado el código secreto y vean ya me dieron las entradas de por aquí y aquí dice responde una pregunta comparte tus pensamientos por sobre las próximas grandes cosas que deberían suceder en roller coin y por qué qué quieres en el futuro en roller coin pues bueno algo que yo he estado pidiendo es de que podamos comercializar el token de esta plataforma y voy a dejar ese comentario por aquí que lo tomen en cuenta yo creo que sería interesante el roller token se pudiera comercializar en algún intercambio en algún exchange que estaría padre no darle ese aportación de valor a el token de la plataforma aunque es una stable coin pero que pudiéramos cambiar lo que no nada más sirviera para comprar mineros sino que también nos pudiese en algún momento servir para poder retirarlo o darle más agregado de valor al token eso es lo que yo voy a colocar por aquí bueno esto es lo que les he colocado por aquí me gustaría que le dieran más agregado de valor al roller token que pudiera que pudieran listarlo en algún exchange para poderlo retirar y poder hacer trading con él que nos dieran la oportunidad de voy a corregir por aquí de como mínimo cambiarlo por cripto monedas dentro de la plataforma para poder retirar estas cripto entonces esa es la sugerencia que le vamos a hacer a la gente del roller coin y pues bueno aquí ya estamos participando con 22 entradas 22 entradas que hemos reclamado por aquí para el sorteo de uno de estos mineros de los 2 millones de usuarios ojalá tengamos suerte esta plataforma en 4 días que restan para este sorteo pues cuando llegue a la culminación de estos 4 días si somos uno de los afortunados ganadores de uno de estos 250 mineros roller family pues bueno nos va a llegar un correo directamente donde pues se nos va a avisar a nuestro correo electrónico el que tenemos registrado en la plataforma para poder para poder nosotros saber que hemos sido acreedores de este minero entonces así de fácil así de sencillo vamos a poder participar por la rifa de uno de estos mineros del roller family vamos a ver aquí y vean vamos a intentar pues no ya no tuvimos oportunidad de poder comprar uno de estos mineros tenía la cantidad suficiente para poder comprar este minero justo hace poquito lo acabo de conseguir no alcanzaba a tener estos 249 ayer todavía no lo podía lograr tenía alrededor de 230 y tantos me faltaban poquitos pero bueno este deje minando estaba minando 100% esto del roller token pero bueno hasta el día de ahora y por hacer un poquito o mucho de desidia de mi parte pues no alcancé a comprar uno de estos mineros más bien no se cumplió la meta de los roller token necesarios para poder hacerlo aquí tengo el de un millón de usuarios me hubiera encantado tener uno de estos mineros ojalá y bueno mínimo nos ganemos uno de los que ofrecen acá del rol roller family y podamos tener alguno de ellos en nuestra sala minera ojalá sea así si llegamos ser nosotros pues beneficiados con esto del roller family pues se los haremos saber a todos y cada uno de ustedes que viene a ver este tipo de vídeos a este su canal y con club méxico si usted en el sorteo ya ha pasado o en este que se viene dentro de cuatro días pues le llega o tiene la fortuna de recibir uno de estos mineros pues la verdad háganoslo saber déjenoslo aquí en los comentarios van a ser 250 mineros y pues ojalá ojalá le toque a alguien de aquí que viene a ver estos vídeos y que nos lo pueda pues de alguna manera presumir por aquí que vale la pena presumir uno de esos mineros es muy buen poder de minado y pues ojalá les deseo a todos los compas la mayor de las suertes por aquí este nada más que platicarles en cuanto a retiros y todo lo que hemos realizado aquí en el roller coin estamos a mano con la plataforma me llegó el los últimos retiros que he hecho fíjense el de bnb y dogecoin hice un retiro de ahí una fracción de bnb y de dogecoin me llegó en menos de 24 horas el retiro más reciente que hice en ethereum me tardó eso sí como alrededor de nueve días en llegarme el retiro de ethereum pero estamos a mano con la plataforma estamos a mano con el roller coin y con todo pagado pero próximamente haré un nuevo retiro una vez que llegue a 0.05 ethereum ya les platicaré cuánto me va a tardar este nuevo retiro si es que próximamente hacemos la petición de estos ethereum recientemente pues ya les estaré contando si me tarda otra vez de de vuelta los nueve días que me tardó este pasado retiro y pues nada básicamente les vine a traer eso ojalá le digo usted pueda participar haga los pasos como lo hicimos nosotros participe en este sorteo de este buen minero y ojalá sea usted de los ganadores ok les mando un abrazo fuerte a todos los amigos y nos vemos hasta un próximo vídeo arroz